Doctor Responde es presentado por Laboratorio Vagó. Y en Doctor Responde hoy día vamos a hablar de la artrosis. Invitamos a participar a nuestra comunidad en este tema, en la artrosis, y esto generó muchas dudas a nivel de nuestras redes sociales. Hoy día seleccionamos algunas de las dudas que las personas tienen y las queremos responder, por supuesto, a continuación. Esperando que esta respuesta obviamente le sirvan a muchísimas personas más. La primera pregunta que vamos a revisar hoy día la hace Pamela Toro. Pamela nos pregunta y dice, Hola doctor, ¿la artrosis es lo mismo que la artritis? Y obviamente nos pregunta si esta tiene cura. ¿Cuáles son los síntomas tempranos que da esta enfermedad? ¿Y a qué edad se presenta? Le quiero contestar a Pamela. Mira Pamela, básicamente la artrosis es un desgaste del cartílago articular. ¿De acuerdo? Una articulación está compuesta por dos huesos, ¿no es cierto? Que se unen y en esa unión nosotros hablamos de una articulación. Esta articulación tiene cartílago, ¿no es cierto? Los huesos donde terminan, ¿no es cierto? Tienen cartílago. Este cartílago, este cartílago cuando se va desgastando en el tiempo por distintas causas, sobrepeso, herencia, traumatismo, porque pasan los años y el desgaste se va produciendo en todos, se va transformando esto en una artrosis. La artrosis es distinta a la artritis. La artritis es una inflamación. Es decir, yo puedo tener un desgaste de la articulación y asociado puedo tener una artritis, es decir, una inflamación de mi articulación y pueden coexistir, ¿no es cierto? Estos dos fenómenos dentro de una articulación. El concepto artritis es inflamación. El concepto artrosis es deterioro, desgaste, degeneración de la articulación. Tú nos preguntabas si tienen cura. No tienen cura definitiva, son enfermedades que son crónicas, tanto la artrosis como la artritis, y se pueden tratar en el tiempo. Ojo con eso porque la artritis tiene distintas causas. Hay artritis infecciosa, ¿no es cierto? Producida por agentes bacterianos, virales. Hay artritis que pueden ser reumatoideas, que vienen del mundo de la reumatología, es decir, anticuerpos que van atacando tu articulación. Por lo tanto, la artritis puede tener apellidos. Entonces, dependiendo de eso, es el tratamiento. Claramente una artritis infecciosa va a tener un tratamiento antibiótico. Eventualmente va a haber que limpiar la articulación si es que tiene mucho material purulento o ha sido una infección muy grande. Y va a tener una resolución rápida. Pero en general, la artrosis como concepto es una patología de largo aliento crónica y que en los casos más extremos, cuando todo el tratamiento médico no ha podido contener la artrosis y esto termina en una cirugía, ¿no es cierto? Claramente va a tener una solución quirúrgica, porque va a haber una prótesis en esa articulación. Pero las prótesis se pueden poner en la rodilla, se puede intervenir la cadera con una prótesis, algunas cosas se pueden hacer claramente en la columna, pero hay otras articulaciones que son más pequeñitas, como las manos, por ejemplo, donde no podemos, donde el tratamiento es un poco más limitado. Y lo otro que tú nos preguntabas, los signos tempranos, básicamente, dolor en la articulación, dolor articular, pueden aparecer crujidos, hay pacientes que tienen crujidos o no tienen crujidos en sus articulaciones, pero eso podría estar o no estar, dolor e hinchazón. Yo diría que esas dos cosas, que aumente de volumen y que duela, pueden ser unos primeros signos, ¿no es cierto?, de que el cartílago que se empezó a deteriorar, ahora empezó a inflamar, ¿no es cierto?, se habla de una osteoartritis. Eso es como un concepto importante. Y aquí aparece, que también me pregunta Pamela, generalmente la artrosis aparece en edades más avanzadas, ¿no es cierto?, y dependiendo también de la herencia y dependiendo de la actividad física que tengas y dependiendo también si tienes sobrepeso o no tienes sobrepeso. Entonces podría aparecer de los 40 en adelante, con más seguridad de los 50 en adelante, podemos ya ver algunos focos de artrosis. Insisto, en las primeras estadías, la primera etapa puede ser asintomático, puede que te des cuenta de este diagnóstico por un hallazgo, es decir, tu doctor pidió una radiografía por X motivo y en esa radiografía se da cuenta que tenías algunos signos de artrosis sin que tengas necesariamente síntomas en ese momento. Tenemos una segunda pregunta, nos pregunta Denise Soto, dice, ¿cómo detectar la artrosis? Muy buena pregunta Denise, uno, por la clínica, que ya fue lo que yo le respondí a Pamela, pero la detección que nos permite, ¿no es cierto?, los médicos decir, perfecto, sabe que la clínica se acompaña de una radiografía, en la radiografía nosotros podemos hacer el diagnóstico definitivo. La radiografía nos va a dar a los traumatólogos, ¿no es cierto?, la información necesaria necesaria para, con unos signos que nosotros vamos viendo en la radiografía, entender si es que tu cartílago ya está dañado. Obviamente que existen otros exámenes que son complementarios y nos pueden ayudar, el básico es la radiografía, pero un escáner de rodillas sí nos podría dar más información, sé que necesitamos reclutar alguna información importante, y si en esto hay problemas importantes del cartílago, o de partes blandas de la articulación, una resonancia nuclear magnética, pero lo básico es una radiografía como va a poder partir el diagnóstico, así lo podemos precisar. Olga Meri Muñoz nos pregunta, dice una pregunta, yo tengo artrosis ya muchos años, se mira, se mira a quitar en algún momento esta enfermedad y ella es diabética. Como yo decía un poquito antes, Olga, la artrosis es un problema crónico, ¿de acuerdo?, es decir, eso lo vas a tener permanentemente. Y lo que tenemos que hacer desde el punto de vista médico es mitigar el dolor, mitigar la inflamación, mejorar la movilidad, restar rigidez a la articulación, de tal manera que la calidad de vida del paciente sea buena y pueda hacer su vida normal, ¿no? Bajar de peso, tenemos medicamentos que permiten disminuir el dolor, la kinesiología, mantener ejercicios físicos que permitan darle movilidad a la articulación. Cada vez que movemos una articulación estamos poniendo o fabricando, mejor dicho, líquido articular, ¿no es cierto?, líquido sinovial, que es un verdadero aceite, es un aceite espectacular, que lo que hace es lubricar la articulación y que los movimientos sean mucho más suaves, ¿no es cierto?, y obviamente que no tengas dolor ni molestias. Existen tratamientos médicos, existe viscosuplementación con ácido hialurónico que permite inyectar esta especie de aceite dentro de la rodilla también, que nos permite generar mejor movimiento y disminuir las molestias de los pacientes. Y finalmente, obviamente está la artroplastía que en algunas articulaciones hoy día existen prótesis como la rodilla o como la cadera que permiten su reemplazo. Pero lo más importante, si hoy día tienes una artrosis y está diagnosticado, es hacer terapia física, controlar tu peso y con eso obviamente la alimentación, la terapia física, me refiero al kinesiólogo, hacer actividad física también por tu cuenta y mantener un control bastante seguido, una vez al año por lo menos con tu doctor, si es que no necesitas otros tratamientos anexos, ¿no? Pero eso es básicamente y la puedes llevar bien si sigues todas las indicaciones al píral. El que seas diabética, básicamente podría tener algún problema si es que alguno de los medicamentos podría tener alguna contraindicación con tu glicemia, que eventualmente algún medicamento pueda subir tu glicemia, pero en el resto no. A cuidarse harto porque claramente el que eventualmente tengas que tener algún procedimiento médico siendo diabético es un poco más complejo. Los procedimientos médicos hoy día se hacen en todo el mundo en pacientes que son diabéticos, no hay problema, pero controlar diabetes es un gran paso para también poder controlar tu enfermedad. Así que controlar también esa diabetes, querida Olga. Mary Cortés nos hace una pregunta y dice, doctor, ¿me puede aclarar, por favor, la artrosis y la artritis reumatoidia? ¿Es lo mismo? Fíjate que lo aclaramos un poquito en la primera pregunta. La artritis reumatoidia es una inflamación de las articulaciones, ¿de acuerdo? Que generalmente aparecen articulaciones menores, es decir, las manos donde las articulaciones que primero se manifiestan. Se puede manifestar además con otros síntomas extra óseos que no necesariamente están en las articulaciones. Y eso corresponde a una inflamación de las articulaciones. ¿Por qué? Porque es una enfermedad autoinmune. Significa que el sistema que está encargado de defenderte, tus anticuerpos, empiezan a detectar que hay componentes de las articulaciones que son extraños y las empiezan a atacar. Y en ese ataque se inflaman, se inflaman, se inflaman y van produciendo dolor. Dolor, inflamación y en el tiempo van deteriorando la articulación, el cartílago articular y van produciendo deformidades en las articulaciones. Hay síntomas que acompañan esto, obviamente, rigidez matinal al partir de la mañana, mucha rigidez en las articulaciones. Algunos síntomas son compartidos con otras enfermedades también de la era reumatológica. Por lo tanto, es importante que si tengo una inflamación articular, sobre todo en el área de las manos y dolorosa, tengo que consultar a un reumatólogo para que me pueda hacer el diagnóstico. Y la artrosis, como lo explicábamos, es un desgaste de la articulación. Generalmente, la mayor parte de las personas y de los habitantes de este mundo, es un deterioro producto y a consecuencia del pasar de los años. Importante, entonces, que nos cuidemos, entender que nuestras articulaciones son vitales para todo lo que hacemos día a día, para el movimiento que realizamos día a día, para el ejercicio físico, para todas las cosas. Es importante tener una muy buena salud articular. Si usted hoy día tiene algún dolor, alguna molestia en su articulación, no dude en consultar con su médico. Él le va a hacer un muy buen examen clínico. Va a pedir los exámenes que sean pertinentes para llegar a un diagnóstico oportuno. Muchísimas gracias por estar hoy día junto a nosotros en este segmento Doctor en Casa. Muchísimas gracias a ustedes que participaron en esta encuesta que hicimos en nuestras redes sociales, en Facebook. Y los quiero invitar a seguir conectados con nosotros en las redes sociales. Vamos a seguir haciendo este tipo de segmento, respondiendo sus preguntas. Y, por supuesto, invitados a ver este segmento y tantos otros de Doctor en Casa en nuestra plataforma de YouTube, Doctor en Casa y también visitando nuestra página web www.mundodec.com Hacemos la pausa y estamos con ustedes. ¡Suscríbete al canal!